La violencia. Transformarnos en fuerzas de reconciliación. El violento es alguien que no ha tomado a su padre. El que toma a su padre es firme pero no violento. El violento es animado por el terror y el odio. Y humildemente reconoceremos que todos tenemos atisbos de violencia, semillas de violencia. Entonces trabajaremos sobre nuestros miedos, odios, sobre esos inicios de violencia para liberar todo el inmenso dolor que hay detrás y poder transformarnos en instrumentos de reconciliación. Hasta pronto.